Vamos a ver cómo nos depara la suerte, vamos a contar con la ayuda del Cui Arni. En estos momentos ya se están santificando estas pequeñas cajitas que tienen la bandera, tanto de Perú como de Ecuador. Vamos a conversar con Ana Chura, ella es Yatiri, de aquí la feria. Cuéntanos, ya están aquí santificando, estamos con el Cui Arni. Bueno, sí, ahorita estamos santificando lo que es. Aquí en la cuarta 7, la 28 de julio, en el centro de Lima, estamos santificando a la selección peruana para que este año gane, para que todo le vaya bien y vamos a santificar las cajitas para que el Cui Arni de entre. Bueno, perfecto, ya está listo el Cui Arni. Vamos a ver entonces en estudio para dónde se va el Cui. Se persina, hace ya todos los rituales. Vamos a ver qué nos depara. A ver, el Cui sale. ¿Para dónde se va? ¿Para Ecuador? ¿Se va para la cajita de Ecuador? Se metió para Ecuador. Uy, a ver. La tercera es la vencida, Perú, la tercera es la vencida. Saca, saca, le saca. A ver, vamos a sacarlo nuevamente. La tercera es la vencida, fue. La tercera es la vencida. Vamos a intentar nuevamente. A ver, con la segunda. Vamos a intentar nuevamente con el Cui Arni. Su primera, la primera ha entrado. Segundo tiempo puede ser, pues también, sí o no. Y a ver, segundo tiempo, a ver. En blanco, o sea, empate. Empate, empate. Vamos a ver, la última. A ver, el Cui Arni, santifícalo bien, santifícalo. A ver, ahí está. Bien, vamos a ver. Vamos, le están dando un poquito de vuelta a ver al Cui Arni, a ver si nos da la suerte. En estudios aquí están observando. Allá fue, entró primero a Ecuador, luego entró a una cajita en blanco. Vamos a ver ahora hacia dónde entra el Cui Arni, finalmente, para ver qué suerte nos depara hoy en el partido que se jugará en el Estadio Nacional. Vamos a ver. Ahí está Arni. ¿A dónde se va? Se va a ver. La tercera es la vencida, fue. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida.